¡Largaron la octava carrera! ¡Premio! Dancing Court 2015 Hizo correr por dentro el 1, Mendieta Estiró 4 cuerpos y medio, lo sigue por dentro del 7 Drástico A la cabeza por fuera, corre el 9, más que el A medio cuerpo, el 10, Onda Carioca A tres cuartos, a cuerpo, el número 13, el entrador A medio cuerpo, adentro, corre el 2, Salvador A un cuerpo y cuarto por fuera, corre el 11 John Snow, a la cabeza por dentro, viene corriendo el competidor número 4 Julpero está en los últimos 820 El 1, Mendieta, la cabeza de ventaja, lo sigue el 9, más que Bel A la cabeza, corre el 10, Onda Carioca Al pescuezo, apura por fuera, el número 13 El entrador, a dos cuerpos, viene corriendo abierto el 2, Salvador A medio cuerpo por fuera, castigando el 11 John Snow, a tres cuartos de cuerpo por dentro, el 8 Gracias Leiman A medio cuerpo, corre el 7 Drástico, los últimos 500 metros Vienen peleando El 10, Onda Carioca, el pescuezo de ventaja, lo sigue más que Belos Los de la octava, ya están en la recta final El 10, Onda Carioca, medio cuerpo, lo sigue el 3 El entrador, por fuera con dos, Salvador, en los últimos 200 metros Por fuera el 2, Salvador, tres cuartos de cuerpo, lo sigue adentro el 10 Onda Carioca, los últimos 70 metros Siempre el 2, Salvador, tres cuartos de cuerpo, lo sigue adentro el 10 Onda Carioca, 20 metros para el disco del 2 Salvador gana la octava Y cruzaron el disco El 10, Onda Carioca, el 10 El 10, Onda Carioca, el 10 El 10, Onda Carioca, el 10